A los ocho años, mi papá español se fue por unos refrescos y no regresó. A muy temprana edad me quedé con una ausencia de padre y madre que creo que me marcó de alguna manera y fue creando este corazón duro. Por lo menos lo que experimenté fue qué hice para que me dejaran. El niño de ocho años tuvo que crecer y abrazar y consolar a la mamá todos los días. Como un ser humano puede engendrar un hijo, estar con él ocho años y luego irse con la mano en la cintura. Llamas a la puerta y te abre tu padre. ¿Cómo fue eso? Caras vemos, sufrimientos no sabemos, pero en este caso éxitos vemos y sufrimientos no sabemos. Y conmigo está Rodrigo Cachero, actor, director, maestro y autor. Rencor. ¡Qué novelón! La verdad, a ver, es adentrarse en una historia, es adentrarse en ponerte en el lugar de una persona que por sus hechos jamás te podrías poner en su lugar. Al final empatizas, empatizas con esa persona. Rodrigo, ¿cuánto tiempo te llevó escribir esta novela? Tres años. Tres años. ¿De dónde la sacaste? Bueno, gracias por la invitación, qué gusto verte. Qué bonitas palabras de inicio. Me conmueven porque tú sabes que es un proceso muy complicado. ¿De dónde salió? Pues estaba yo estudiando el diplomado de showrunner, que es un nuevo término en las series de las plataformas, y me pidieron un examen final acerca de una serie. Y se me ocurrió esta historia de suspenso. Yo estoy muy influenciado por Alfred Hitchcock y Agatha Christie desde niño. y la quise hacer actual en mi país, en mi ciudad. Y con muchos años de ese sentimiento tan feo, que es rencor, que al igual que el odio, son dos sentimientos que necesitan añejamiento. No puede ser de un día para otro. El rencor. El rencor. Yo veo que el personaje, y yo creo que todos podríamos estar ahí, aunque no hiciéramos lo que hace el personaje. ¿Qué diferencia hay entre el rencor y la humillación? Creo que la humillación, buena pregunta, creo que la humillación es la semilla del rencor. Creo que cuando tienes una ausencia paterna, materna, eres molestado y agredido en tus inicios como ser humano, que es la secundaria y la preparatoria, es donde más te marcan. Y esta humillación hace que germine este sentimiento tan profundo como es el rencor o el odio. ¿Tienes, o sea, me estás diciendo que el rencor viene inicialmente de la humillación? Sí. Sí, o de un dolor muy fuerte. Me parece que los que nos aventuramos a escribir algo, tenemos forzosamente que saber o haber experimentado ciertas características de lo que escribimos. Por más imaginación que tengas, es muy complicado adentrarte tan en el fondo de los personajes si no lo has vivido. En lo personal, a los ocho años, mi papá español se fue por unos refrescos y no regresó. El padre se dice, se fue por cigarros. Aquí en este caso, refrescos. Y luego a los once años, mi mamá se casó con otro señor que yo no le caía muy bien y pues se fue con el señor y yo me quedé con mis abuelos. Entonces, a muy temprana edad me quedé con una ausencia de padre y madre que creo que me marcó de alguna manera y fue creando este corazón duro, rancio, que se fue moldeando así el rencor durante muchos años hasta que a los 20, 21, lo tuve que hablar con los dos porque si no iba a generar una persona agresiva, violenta, enojada y amargada con la vida. O sea, estamos hablando, qué interesante porque se ven muchos matices de eso en tu novela. Varias cosas. Dices el sentimiento de abandono. O sea, ¿cómo siente un niño a los ocho años cuando le dicen tu padre se ha ido? Culpa. Inconsciente. Tú eres psicóloga, obviamente, y tú sabes más, pero yo por lo menos lo que experimenté fue qué hice para que me dejaran. No comprendes todavía las relaciones entre adultos. Tú lo que sientes es que tu padre se fue porque algo hicieron mal tu madre y tú. Y al ser hijo único, pues adoptas esa posición. Y también adopté el rol paterno porque mi mamá se quedó sumamente triste y desolada. Y en ese momento el niño de ocho años tuvo que crecer y abrazar y consolar a la mamá todos los días sin entender bien qué estaba pasando. Entonces sí generas un sentimiento de agresión hacia tu progenitor, ¿no?, que es sumamente fuerte. Él se va a los ocho. Cuando tienes ocho, ¿cuándo lo vuelves a ver? Hasta que cumplí veinte. ¿Hasta que cumpliste? Sí, lo fui a buscar a Sevilla. ¿Cómo fue eso? Difícil, pero era una búsqueda que tenía yo que cerrar porque no hubo mails, no hubo correos, no hubo llamadas, no hubo telegramas. Y entonces yo quería saber cómo un ser humano puede engendrar un hijo, estar con él ocho años y luego irse con la mano en la cintura. Entonces lo busqué, di con el teléfono de mi tía en Sevilla, me dio su teléfono, le hablé y le dije que lo quería conocer. Cuando llego allá a Sevilla, pues me dice que cuando esté más grande me va a explicar la situación y que lo comprendiera. Y yo opté por conocer a ese ser humano, por entenderlo y por sanar heridas en lugar de estarle recriminando años más. Y no tenías, o sea, yo imagínate, si mi hijo dejara a su hijo, yo como abuela iría a buscarte. Nadie de la familia te vino a buscar. Mi abuela paterna, que en paz descanse, tenía una adoración por mi papá brutal, pero brutal. Entonces lo protegía, lo cobijaba, lo consentía, lo justificaba por todos lados y pues no, tampoco tenía la capacidad económica como para venirme a buscar. Y pues era ya muy viejecilla, entonces creo que sí que no. ¿Y escribiste cartas? No. Bueno, pero nunca me había puesto a pensar por qué los otros miembros de mi familia paterna no me buscaron, ¿no? No tengo idea. Bueno, entonces llegas a Sevilla y perdón, es que pareces andaluz. O sea, el andaluz, hay un tipo de andaluz que es ojo claro, pelo así como echado para atrás. O sea, sí tienes que ir a andaluz. Llamas a la puerta y te abre tu padre. ¿Cómo fue eso? Ah, no, no, llegué al aeropuerto. De Barajas viajé a Sevilla y cuando se abrieron las puertas, pues mi papá nada güey le habló a su hermana y a sus hijos, a su hermano y a sus hijos y a mi abuela. Entonces me recibieron 17 personas, ¿no? Me sentí como el hijo pródigo, retornando al hogar y pues digo nada tonto porque sabía que no le podía reclamar en frente de tanta familia. Y todos preguntándome cosas y qué guay tu acento y qué cuéntanos de México y hasta el día siguiente que nos quedamos solos, ahí fue cuando solté todo lo que traía durante lustros, ¿no? ¿Qué te dijo? Es que a mí se me hace, o sea, si es de película esa situación. Ahí hay otro libro, ¿eh? Sí. Pues no sé, no sabía qué contestar. Tenía pena, vergüenza, pena de dolor y pena de vergüenza. Y se intentó justificar que había hecho pues cosas indebidas con un banco, entonces que lo estaban buscando, entonces que lo mejor era irse y que no supieran dónde estaba porque si me escribía algo lo iban a ubicar. Pero fueron muchos años, entonces pues... ¿Y tu madre? ¿Y no la podría haber escrito tu madre? Pues tenía miedo de que si la escribía dieran con su paradero, ¿no? O sea, ¿no fue nada en contra de tu madre? No, no, no. Fueron cuestiones... Ya había estado en la cárcel en Madrid, en Sevilla y aquí en Cuernavaca. Una fichita, Rodrigo Cachero, senior. O sea, además se llama como tú. Sí. O sea, ¿tu padre en ese momento no tiene más que esa explicación? Sí. ¿Te pide perdón? No. No. Falleció hace cinco años y no... ¿Volviste a contactarle? Sí, cada dos años. Cada dos años iba a visitarlo. A él, a mis primos y una serie de amigos que me hice como hermano de ellos y conservo su amistad, que está padrísimo, ¿no? Tener amigos por coincidencia en Sevilla. ¿Muere tu padre y qué sientes? ¿Cuál es tu padre y qué sientes? Crecido en las calles, haciendo tranzas y negocios ahí turbios desde chico. Nadie le enseñó a ser ni pareja ni papá. Creo que hasta ahí le alcanzó. Entonces, no lo culpo. Creo que no supo cómo ser ni esposo ni papá. Entonces, a lo mejor fue una manera de sanar, pues yo solo, ¿no? Porque a veces puedes sanar por medio de la otra persona. Y si me hubiera dicho, lo siento, perdóname, he sentido esta culpa todos estos años y quiero estar bien... A lo mejor hubiera sido más fácil. Pero como su carácter y su historia no lo dejaron, pues tuve que sanar yo solo porque si no iba a estar yo en contra de todo el mundo y no poder confiar en nadie, ¿no? Y aquí se van viendo pequeños ingredientes también de los personajes. Porque para mí, una de las protagonistas ha vivido un abandono. ¿Verdad? Sí, Regina, ¿no? Claro, entonces vivió un abandono. Entonces, ahí yo creo que le has metido ingredientes tuyos. Qué interesante. Entonces, es bien bonito porque yo digo, normalmente cuando ves una novela es tan como... lo ponen así de pegote y no está sustentado. Pero claro, ahí lo ves tan claramente el sentimiento de abandono y esa manera de lidiar con ello. Ahora mismo, si tú ves a tu padre, ¿piensas que tuvo una discapacidad emocional? Sí, sí, sin duda. ¿Lo ves así? Sí. ¿Qué ves de tu padre en ti? El físico, el don de gente, era muy simpático, se ganaba a las personas muy rápido. Creo que ya. Ya. Dice, yo te puedo... tú sabes que los psicópatas nacen y los sociópatas se hacen. Me siento en terapia, perdón. No, 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 al revés. Y fíjate que muchos sociópatas normalmente se hacen y lo que a ellos les gusta básicamente es salirse con la suya en los fraudes. Es sentirse más inteligentes que el sistema. Así era él. Y entonces, normalmente esa gente, o sea, se hace a partir de varios acontecimientos traumáticos, como que desconectan completamente su parte de empatía por el daño que han tenido, ¿no? Y entonces les empieza a excitar el romper las reglas, estafar socialmente el salirse con la suya y luego pueden volar porque solo tienen empatías por muy poquitas personas. El psicópata por nadie, el sociópata tiene a lo mejor empatía por su mamá, un amigo, pero estafarían al resto del mundo mirándoles a los ojos y sonriéndoles. Pero aquí la clave, que es muy interesante, cuando tú tienes un padre, por ejemplo, que es sociópata o alcohólico, hay dos tipos de reacciones. O te vuelves casi la mano dura de los valores o haces lo mismo que tu papá. Te voy a interrumpir aquí un segundo. Es que me reí porque hace siete años escribí un stand-up, como de hora y media, que, ¿cómo crees que se llamaba? ¿Cómo? El sociópata. Y hasta ahorita me acaba de caer el 20. O sea, el por qué lo escribí, ¿no? Ya, perdón. Es que esto tiene mucha tela, ¿eh? Esto está interesantísimo porque yo sobre todo soy curiosa y para mí es lo que me lleva a la perdición. Te lo digo así porque me meto donde no me tengo que meter y acabo. Y cada vez que leía una línea, digo, ¿pero qué es esto? Pero esto es una sentencia. Diferencia entre nostalgia, nostalgia y melancolía. O sea, hay millones de cosas que tienes. Y hablando de lo que tienes, estamos hablando de que tú, como persona, como que te indignan demasiadas cosas. O sea, eres como que te destroza la falta de justicia como personalidad. Justo lo contrario que tu padre. O sea, te fuiste de un lado completamente al otro. Y eso a la vez, y lo que te frustra más, yo siento, por lo que he leído, no te conozco todavía, es la impuridad, la falta de justicia. Has salido lo contrario a tu padre. O sea, has forzado la situación. Y esto es muy bonito. Porque mucha gente dice, es que mi padre era esto y yo soy esto. No. Mi padre fumaba como un carretero, mi madre también. Yo no he probado un cigarro. Lo detesto. No. Y entonces tú te has ido al otro lado. La otra hipótesis que yo tengo es, tú viviste el abandono del padre. Estás, fíjate, sobrecompensando. Eres demasiado atento a tu hijo, hacia tu hijo. Sí. Sí, sí. Mi mujer dice que soy el papá luchón. O sea, el que cocina en la casa, el que barre, el que trapea, el que los cuida, soy yo. Sí. Entonces, dale las gracias a tu padre. Dáselas. Porque lo utilizaste como referente para ser un extraordinario padre y una persona con unos principios admirables. Dale las gracias. Eso es lo que ha conseguido tu padre. Te ha costado muchos años. Pero tus hijos, tu hijo, el padre que tiene, de verdad, gracias a tu padre. Porque tú te dijiste, yo no voy a ser como mi padre. Qué bonito, ¿no? Uy, o sea, no solo has roto, digamos, el, ¿cómo se dice cuando tienes un...? Como maldición. Una maldición. No solo has cambiado, sino que has cambiado, has hecho lo contrario para bien. Uy, qué bonito. Qué bonito. Porque justo estás demostrando casi lo contrario que la novela. Tu mamá. O sea, lo que tú haces con tu mamá es lo que muchas mamás hacen. Se dejan hacer erróneamente. Que es un hijo es para cuidarlo y no para apoyarse en él. Entonces, ¿qué hiciste? No pudiste tragarte las lágrimas. O sea, no pudiste sacar las lágrimas. Y acumulas, acumulas, acumulas. Cualquier mujer que esté en la situación de tu madre, es muy difícil lidiar con ella, pero los hijos tienen que seguir siendo hijos. Porque si no, les estás poniendo en ellos una prisión terrible. Entonces, el protagonista no cuenta en casa lo que le está pasando para no hacer sufrir a quién. A sus papás. A sus papás. Y esto pasa con la mayoría de los niños. ¿Por qué crees que es eso? Por miedo. Por temor. Y justamente el mensaje total o global del libro no es victimizarse. Si hablo, tienes toda la razón, hablo de la impunidad, de la corrupción, del mal reparto de la riqueza, de muchas injusticias. Porque además de lo personal que ya tocaste, amo a mi país. Creo que México es el mejor país del mundo, sin duda. Pero como lo amo, me doy cuenta de las cosas tan terribles que tenemos. Que podríamos ser primer mundo sin duda alguna. Le preguntaron una vez a un ministro británico que cuál era el país más rico. Y él dijo que México. Y le dijeron que no, era tercermundista. Y él dijo, sí. Porque cada seis años lo saquean de una manera impresionante. Y tiene la fuerza económica para recuperarse sexenio tras sexenio. Y es que tenemos todo, Silvia. Y si nos vamos a la célula, que es la familia, y nos vamos a uno o dos personajes, que son los que trato de contar, es justamente lo que quiero reflejar. Que esta impunidad e injusticia no la pueden hablar y decir por miedo y temor a las consecuencias de. Y lo que, para decirte lo que es mi conclusión o el mensaje, es hay que señalar, hay que denunciar, hay que hablar, hay que expresar, hay que darle la confianza al adolescente a que no se guarde las cosas. Si los papás supiéramos que tomó un Uber a tal hora, que se fue con fulanito, tener los contactos, si le damos la confianza de que nos diga todo, relaciones sexuales, pareja, amigos, drogas, alcohol, creo que sería más fácil que no pasaran tantas desaparecidas, desaparecidos, muertos, y cosas tan terribles que tenemos. Y además, México, a ver, para mí, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista gastronómico, es el país top. Y el único problema con México es que cuando lo amas, lo sufres. No hay más. Si amas México, lo sufres. Y yo creo que ahí tenemos todos. O sea, yo como Maxiñola, y tú y yo ahí estamos en la misma. El callar otorga, y cuando callamos la mayoría, estamos dando el poder a esa minoría de gente que está tomando, que está saqueando emocionalmente a un país. Haces unas escenas, como digo yo, de vértigo, que quieres tirarte y dices, wow, esto es el vacío. Son muy fuertes. ¿De dónde las sacas? Ahí sí creo que influye mi preparación actoral y de maestro y de director. O sea, no son vividas. No, no, no. ¿No? No. De hecho, el único personaje que existe aquí es el Conflix, que no he podido dar con él, pero sí era un tipo de la prepa bastante extraño, huraño, y le pusimos el Conflictos porque todo era conflicto para él. Nos vemos a tal hora para hacer el trabajo. ¿Cuál trabajo? Bueno, nos vemos a las 7. ¿A las 7? Bueno, nos vemos el sábado. El sábado. Un drama, ¿no? Un drama aquí. Y de ahí saqué ese personaje, pero los demás son inventados todos. Son inventados. El bullying en las escuelas, ¿cuánto afecta? Y te voy a decir por qué. Yo noto que hay un momento de no retorno para la gran mayoría de los seres humanos. Tú puedes ser terrible con alguien, pero en el momento que tú humillas a alguien, esa persona ya no tiene nada que perder. ¿Crees que en algunas ocasiones, en los colegios, en las prepas, más que la broma se va a la humillación? Sí, sí. Me parece que el adolescente es perverso y por naturaleza. No tiene todavía el filtro para poder definir si está afectando o no. Piensa que es como broma, pero en el momento que se mete con el físico del otro, con la raza, con sus ideologías, con su clase social, está humillando. Y como bien tú sabes, nacemos con un temperamento que junto con el carácter está formando la personalidad del ser humano. Y justo en esta formación es donde más te atacan, es donde más en débil estás. Si ahorita a nuestros, ¿qué? Treintas, ¿no? En nuestros treintas. Desde ahí tantos. Treintas más dieciocho años. Nos atacan o nos humillan. Ya tenemos más armas y más experiencia como para poder tener la piel más dura. Ahí no. Ahí estos personajes son muy jóvenes. Están apenas experimentando este mundo del adolescente que se está formando y cualquier palabra, cualquier detalle, cualquier humillación, puede sembrar cosas muy poderosas en cualquier joven. Y ahora mi pregunta es, ¿no crees que la humillación, lo que uno siente por humillación o por ataque, depende mucho cómo es la persona? Sí. Te pongo un ejemplo. Lo mismo que le dijeron, me dijeron a mí, se lo dijeron a la misma persona y yo me lo tomé como algo X. Y esa persona que es mucho más sensible, se lo tomó de una manera más personal. Si a mí me dicen, ay, tu papá no te quiere, a mí no me afecta tanto. Pero si yo estoy viviendo, es como las bromas, de ti puede bromear cuando tú eres capaz de bromear de aquello que te pasó. Entonces, ¿tú crees, y esto es muy importante, que si las mismas bromas que hicieron al personaje, o te voy a poner, o te las hicieran a ti, si tú a lo mejor hubieras estado con un papá que sí estaba presente, ¿te las hubieras tomado de la misma manera? No, 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 de diferente manera. Me parece que si el mismo estímulo llega a ti, que a lo mejor tienes un temperamento colérico, a lo mejor reaccionas con una cachetada o un escupitajo o valiándote madres. Pero ese mismo estímulo se lo hacen a otra mujer de tu misma edad, que tiene un temperamento melancólico, que es más sensible, que tiene una ausencia en casa fuerte. Pues, aunque sea el mismo, lo toman de diferente manera. Entonces, yo tenía que crear este personaje que tuviera un abandono materno y una ausencia paterna por depresión, que aunque quisiera contarlo, no podía contarlo, porque la mamá ya se había ido con otro y el papá ya había quedado en el alcohol. Entonces, lo tuvo que tragar. Quizás si hubiera tenido una familia estable, con hermanos, con papá, mamá, o incluso con maestros más competentes, con un director que no fuera tan papanatas como este, se hubiera salvado. Pero lo tenía que llevar al extremo, porque si no, no es congruente lo que hace 30 años después. Yo soy muy congruente con los personajes. Una, porque como actor he recibido tantos guiones y tantos libretos que no es lógico que yo mismo los ataco y los critico. Entonces, no puedo escribir algo sacado de la manga. Los tenía que crear muy bien. Era muy coherente lo que iban a hacer basado en eso. Tengo la sensación que las nuevas generaciones las estamos haciendo muy vulnerables y muy débiles por esa necesidad de que constantemente analicen sus sentimientos y que esos sentimientos les lleven a me estás atacando, me estás haciendo daño, en vez de decir, esta persona está hablando desde un punto de vista del desconocimiento y no debe de hacerme daño. Sí, esta llamada generación cristal me parece que está demasiado consentida. Hablando del bullying, nosotros lo sufrimos. No tenía ese término, pero todos los adolescentes lo sufren en todo el mundo. Y me parece que ahora los papás, algunos, estamos adoptando una posición tan protectora que estamos haciendo jóvenes demasiado frágiles. Y en este sentido hay muchas anécdotas donde el culpable es el maestro y se unen para correr al director. Y es como, ¿en qué momento? Yo llevo 15 años dando clase y en esos 15 años me he dado cuenta que antes la disciplina y la estructura era otra. Y yo decía algo y se quedaban callados. Ahora digo algo y lo cuestionan y me dicen, me está agrediendo maestro, ¿no? Porque les hablas con la verdad, ¿no? Porque hacen una escena y está mal hecha y dices que estuvo mal y se sienten ofendidos y agredidos y entonces no entran al salón. Y es absurdo, ¿no? Y ahora yo te digo una cosa. Y esto, ojo, que esto es un planteamiento. Si tú a un niño le enseñas a ser fuerte, pero conectándose con lo que es, no crees que le puedes hacer una persona más robusta. Te pongo un ejemplo. A ti, cada vez que te han rechazado en un casting, ¿te han vuelto más fuerte? Mucho más. Mucho más. Si a un niño que le hacen bully y le dicen, oye, estás gordito, oye, no tienes papá, oye, le dices como madre, sí, no tienes papá, tu papá nos dejó, pero yo te amo, tú te amas a ti mismo y en vez de avergonzarte de esto, estate orgulloso que eres más fuerte. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y esa vergüenza, cuando nosotros nos avergonzamos de algo, de una carencia que tenemos dentro, al final es más fácil que nos hagan daño. Sí, me parece que si hubiera estas palabras de aliento de una figura importante en tu vida, te dan más capacidad para afrontar cualquier estímulo. En este caso, los dos personajes protagonistas, ni Regina, ni no sé quién, tuvieron este apoyo, este pilar que los pudiera sostener de alguna manera y entonces se confunden y el joven cuando se confunde puede tomar diferentes decisiones que lo pueden llevar a determinar su personalidad y su futuro. Te pongo un ejemplo, a los niños, oye, me han dicho en el colegio tal, ¿qué te han dicho? Pues me han dicho en el colegio que tengo un acento raro o me han dicho en el colegio que no soy de este país o me han dicho en este colegio que tengo... Sí, no eres de este país. Sí, tu piel es más oscura. Sí, no tienes papá. Y ese plantamiento no se lo estamos haciendo a los niños. Les estamos diciendo no, les estamos victimizando. O sea, de alguna manera, no les estamos dando habilidades y sobre todo la realidad es que cada uno le ha tocado una realidad y tener una imagen, tener a alguien en el que te puedes apoyar, a lo mejor no a la mamá, pero a la abuela o el abuelo, que te entrena a, uno, a aceptar tu realidad, dos, a hacerte más fuerte, creo que eso, en el caso de muchos niños, les evitaría crearse muchos traumas. Y esto es un planteamiento que me estoy haciendo recientemente. ¿Por qué? Porque al final los 25 a ti te van a rechazar en el trabajo, te van a echar en el trabajo porque uno está con la otra y al final, aunque tú tengas más habilidades, te van a echar. Te van a rechazar en un casting porque no te estás acostando con alguien. Y en vez de victimizarte, decir, ok, me han rechazado ahora por lo que soy y por lo que soy me van a contratar. Es un planteamiento muy distinto porque no es eso de conéctate con tus sentimientos pero no para llorarlos todo el rato, para aceptarlos, darte un tiempo y para decir, esto es lo que soy, estos son los ingredientes que tengo para mi vida, a lo mejor no puedo hacer una paella pero puedo hacer un chile. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Creo que el punto importante aquí es la aceptación. La aceptación. La aceptación. Y uno de los primeros ejercicios que les pongo a mis alumnos es la ventana de Yohari, que de alguna manera es, esto es evidente para todos nosotros, esto es lo que los demás pensamos de ti, esto es lo que nada más tú piensas y acá está el inconsciente que ni tú ni nosotros sabemos qué ch... traes en la cabeza, ¿no? Pero tienes que aceptarte tal como eres y entonces tú, alumna de veintitantos años que quiere estudiar actuación, tienes que saber lo que pensamos de ti y es el análisis primero físico. Es chaparrita, es morena, es gordita, tiene muy buena nalga, tiene ojos muy lindos, y entonces va recibiendo todo eso y es para que se acepte cómo es y que si no se queda en tal casting que de plano sepa que a lo mejor fue por rasgos físicos, que no fue por su capacidad actoral, ¿me entiendes? Porque yo he hecho más castings de los que me he quedado, obviamente. Si en estos veinticinco años te puedo decir que he hecho mil castings y me he quedado en veinte, pues el porcentaje es mínimo. Pero porque buscan una fresa y tú eres un limón, cuando quieran una limonada ya lo tendrán porque eres la mejor limonada. Y como diría la Uche, no te preocupes, no te agobies, el nogal no está preocupado porque no fue pino, es un pino uno y otro es un nogal y cada uno tiene sus bondades, sus ventajas y sus virtudes. Y el rechazo a veces es lo mejor que te puede pasar porque yo hay gente que quiero que me rechace, porque no tienen mis valores, porque no nos llevamos igual y entonces el rechazo es algo que lo tenemos que ver como algo positivo aunque nos duela, porque nos hace más fuerte y porque nos pone en un lugar donde nos vamos a rodear de la gente que es como nosotros. Claro y además Silvia, el rechazo, el que te rechaza no siempre tiene la razón, tenemos que enseñarles a los niños que el que te rechaza no tiene la verdad absoluta, por entonces ahí nos minimizan y decimos ah, el maestro, el director, el jefe me rechazó, sí, pero a lo mejor está él en un error y entonces si decimos mi verdad la tengo que defender, si yo no hubiera defendido mi verdad no me autopublico, ¿me explico? Hubo un anécdota. ¿Dónde lo pudo comprar el libro? En Sammons y digital está en Amazon y también en Impresso en Mercado Libre porque ha sido mi lucha solitaria pero ahí voy, ahí voy. Te voy a poner un ejemplo, hubo un concurso de Charles Chaplin, ¿ya sabes esta anécdota? No, no me la sé. Bueno, a ver quién imitaba mejor a Charlotte, ¿no? Entonces Charles Chaplin dijo voy a ir. Él fue disfrazado de Charles Chaplin y concursó con no sé cuántos concursantes y no ganó. Y no ganó. Y entonces fue para demostrarles, ¿ven cómo este trío de imbéciles que se dicen jurado están rechazando el que realmente es? Más o menos va por ahí. El rechazo te debe hacer más fuerte pero además tienes que saber que el que te rechaza no tiene la razón siempre. Entonces, esto es vital para toda la gente que nos esté escuchando que tienen niños que han sido incluso rechazados por su pareja. Uno puede pensar no, me rechazó porque no me amaba, no, me rechazó porque había cometido un fraude y era su vida o la nuestra. Entonces, creo de verdad que hay que educar a los niños y a los adultos a enfrentar el rechazo como una como una experiencia, como una enseñanza que mirado de una manera positiva les va a hacer más fuerte y les va a hacer acercarse más a lo que es su esencia. Como una oportunidad de crecer, cierto, y acercarte más a tu esencia y a tu vocación porque vocación es que lo tenemos mal entendido por lo menos aquí en México. ¿Cuál es tu vocación? Ay, a mí me gusta cantar. Sí, una cosa es que te guste pero no tienes el oído, ¿no? Vocación viene de un vocablo griego que es evocare y es llamado de Dios, llamado de la naturaleza. Estos dones que nos dio el universo si así lo quieres ver y todos si te pones a ver tienen ciertas habilidades para unas cosas y para otras. Yo canto y llueve, por ejemplo, entonces no es mi vocación. Me hubiera encantado tener el oído y la voz para cantar pero no la tengo. Entonces no tengo que ser necio y si me rechazan en la voz México, benditos a Dios porque no perdí tres años de mi vida intentando necear con algo que no es mi camino, no es mi esencia como dices. Y lo que fue tu don que es la sensibilidad también fue tu maldición que es que te tomaras todo a lo mejor de una manera mucho más profunda. Entonces también entender esa naturaleza. Yo creo que lo más bello que nos puede pasar en la vida es descubrirnos, aceptarnos y aprovechar de esos dones que tenemos y aquellas carencias pues hacerlas un poquito más fuerte en la medida de lo posible. A ver, conocernos, aceptarnos y sorprendernos. Y sorprendernos. Porque el día a día nada está escrito entonces hay que sorprenderte con los estímulos así como sorprendiste en los primeros diez minutos de la entrevista. Rodrigo Cachero, no quiero desmenuzar esta maravilla. Yo estoy segura que esto se va a hacer, este libro se va a hacer pues una serie pero yo recomiendo primero que se lea porque es que las imágenes visuales que creas a través de este lenguaje maravilloso que tienes son tan impactantes y te hacen tanto reflexionar. ¿Hay algo que te gustaría añadir sobre el libro? Sí, lo que me comentaste de la portada. Creo que es una anécdota muy bonita de compartir. Susana, a ver, yo vi un cuadro de ella y me encantó pero es bien carera porque es muy buena artista, no es cara. Ella se lo merece porque se llama Susana Casillas, ¿verdad? Tengo esta discapacidad para los nombres pero fíjate. No, pero sí, Susana Casillas de Guadalajara. Me acordé. Ella es una artista extraordinaria, yo tengo dos cuadros suyos y vi el libro y digo, este ojo me suena muy familiar y de repente voy a mi casa y digo, este ojo es ese y bueno, pues qué te puedo decir, es muy especial porque es una gran artista y solo elige aquellos proyectos que ama y también amo tu novela. Susana, desde aquí te mandamos un saludo, eres una artistaza, yo le tuve que comprar el cuadro a mi manager a través de mucho, mucho esfuerzo, ya lo tengo, es una artistaza y entre artistas se descubren y se sorprende cómo eres tú. Rodrigo Cachero, felicidades, me has sorprendido, yo ya sabía que eras un hombre brillante, pero esto es maravilloso. Esta es la primera de muchas novelas, eso no tengo duda y te agradezco que me hayas dado el tiempo y sobre todo para Navidad, rencor. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.